La Fundación Basílica, como cada año, visita diferentes demarcaciones del país con el propósito de dar asistencia médica, llevar insumos a los diferentes lugares, comunidades necesitadas. Esta vez le corresponde al municipio de Castillo, pero también al municipio de Las Guaranas. El dispensario médico recibió hoy una cantidad considerable de insumos médicos con el propósito de que estos lleguen a los más necesitados a través de la parroquia y el sacerdote que estuvo presente, nuestro amigo Lenín, aprovechar para saludarle en este amplio recorrido que realiza la Fundación Basílica. Vamos a compartir con ustedes parte de este encuentro, incluido la intervención de algunos de los integrantes de esta fundación, Ramón Tayab de Charif de los Santos, Lenín Campos y Roni Taveras. Somos dominicanos, aunque nos desarrollamos y Dios nos sonríe en otra patria, nunca nos olvidamos nosotros aquí. Y a través de la iglesia, ¿por qué la iglesia? Porque necesitamos medios neutrales. Y no solamente ex-católica, evangélica, uno específico, sino cualquier iglesia que tenga al Dios de la Biblia como centro. Y que se entienda que es para ayudar, que es para la comunidad y para que los recursos lleguen, para que no se politicen, para que no se singularicen, sino para que puedan llegar a las comunidades que dan falta. Y como la doctora aquí presente y usted, mi querido padre, nosotros lo que queremos es asegurar de que esto llegue al pobre y a la comunidad. De parte de Ramón Tayab Jr., cuente con nosotros para lo que sea, el hombre de Basílica. Ya hicimos una gran hazaña que fue la ambulancia con los Leninos. Que también hay que agradecer al doctor Tappi Mendoza y en los operativos. Y en la que hacemos también agradecer al doctor Ramón Tayab, don Mario Paredes. Bueno, muchas felicitaciones para esta fundación basílica por los grandes aportes que hace a los pueblos de la República Dominicana.